...en otra cosa más que defender las instituciones de la República. Y así Tarigo fue el hombre del no de 1980. Una conciencia contra la dictadura, una conciencia hablando de las instituciones de la República. Y creo que esa es, sin duda alguna, su mejor contribución a la historia del país. Esa fue su mejor hora, sin duda alguna. Y esa actuación fue no solamente lo que le valió los cargos que luego ocupó por el voto de la ciudadanía, sino lo que le valió este reconocimiento que hoy se le dispensa en esta calle la ciudad de Trinidad y que mañana o pasado se le dispensará seguramente en todas las ciudades y pueblos de la República porque lo que hizo Tarigo no fue ni para una ciudad ni para un partido. Fue para el país entero, por su historia y para su futuro. Y me interesa destacar esta actuación de Tarigo en ese momento oponiéndose a aquel proyecto de reforma constitucional que hubiese significado la institucionalización de lo peor de aquella dictadura. Me interesa destacarlo porque yo digo que hay, desde hace tiempo en el país, una campaña de estigmatización de los partidos tradicionales y en particular del Partido Colorado. Yo digo que desde el Frente Amplio hay un esfuerzo sistemático por vincular al Partido Colorado con la dictadura, por vincularlo con la crisis del 2002, como si en este país no hubiera habido otro momento más que la crisis del 2002 y como si en el Partido Colorado no hubiese habido figuras como la de Enrique Tarigo que fueron fundamentales en el proceso de recuperación de las instituciones democráticas. Enrique Tarigo en 1980, Amílcar Vasconcellos en 1973, son figuras del Partido Colorado y del vallismo que señalaron con claridad dónde estaba nuestra colectividad política cuando había que defender las instituciones de la República. Ese pasado nos enorgullece, ese pasado hace parte de nuestra identidad y tenemos que reafirmarla y proclamarla toda vez que se pretenda enchastrar al Partido Colorado, confundir los hechos del pasado, tergiversar la historia reciente y deformarla de tal manera que se haga irreconocible para quienes la vivimos, la conocemos o la hemos estudiado. Tenemos múltiples motivos para sentirnos orgullosos del Partido Colorado, de sus hombres, de sus mujeres, de su trayectoria, de todo lo que nuestro partido ha hecho por las instituciones democráticas del Uruguay. Nadie ha contribuido tanto como nosotros a hacer de la República lo que nos enorgullece a todos los uruguayos. Nadie ha contribuido tanto como el Partido Colorado a hacer de la República esa democracia respetada en el mundo entero y admirada en América. Y hombres como Enrique Tarigo...